El exalcalde Juan del Granado dio a conocer su proyecto de ley ante el Tribunal Supremo Electoral denominado Reforma de la Justicia. Nuestra propuesta de reforma no sea una propuesta que requiera asamblea constituyente, vale decir que no afecte la forma de Estado ni de gobierno. Bueno, claro, estamos cumpliendo los requisitos y al menos en el caso del Tribunal Constitucional tiene un máximo de 15 días para responder una vez que el Tribunal Supremo Electoral entregue bajo su conocimiento la propuesta. El Tribunal Supremo Electoral tiene que verificar que una propuesta como la nuestra no afecte el régimen de impuestos, que no afecte la división territorial departamental, que no afecte la jurisdicción nacional del tribunal, etc. Y el Tribunal Constitucional luego de esta verificación tiene que constatar que nuestra propuesta de reforma no sea una propuesta que requiera asamblea constituyente.